La ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, denunció a Alberto Fernández por violencia de género. En este video te contamos todos los antecedentes del caso. Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, quien fue mandatario de Argentina del 2019 al 2023, lo denunció por violencia de género el pasado 6 de agosto, después de que se filtraran a la prensa supuestos mensajes en el que se mostrarían agresiones a Yáñez, mostrándola golpeada. Según medios locales, el juez federal Julián Ercolini, quien lleva el caso, decidió prohibirle al expresidente la salida del país y ordenó medidas de restricción y protección. La denuncia surge a partir de la filtración a la prensa de mensajes entre Yáñez y la secretaria privada de Fernández, María Cantero, en donde la entonces primera dama le habría contado acerca de agresiones recibidas por parte del exmandatario. Fue el medio trasandino Infobae quien publicó imágenes de los chats y de la primera dama en el que se le ven golpes en los brazos y en la cara. Los registros por violencia intrafamiliar contra el exmandatario datarían de agosto de 2021, en plena pandemia por COVID-19. Al respecto, el expresidente emitió un comunicado en su cuenta de la red social X, en el cual dijo que la verdad de los hechos es otra y que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se le imputa. Los mensajes fueron descubiertos en el marco de otra causa que también lleva adelante el juez Ercolini y que investiga presuntos hechos de corrupción cometidos en la gestión de Fernández, para la cual se hizo un peritaje del celular de Cantero, la secretaria privada de Fernández, de donde saldrían los mensajes. En paralelo, el 8 de agosto, la prensa argentina filtró una serie de videos en el que se involucra al exmandatario Alberto Fernández en un romance con la figura televisiva Tamara Petinato. En los videos difundidos por La Nación e Infobae, se aprecia a Petinato dedicándole una romántica carta a Alberto Fernández. En la conversación incluso manifiestan que se aman. El registro se habría producido mientras Alberto Fernández aún era presidente trasandino. La ex primera dama, Yáñez, de 43 años, y Fernández, de 65, fueron pareja durante todo el mandato de este último y tuvieron un hijo en 2022. Actualmente la pareja está separada. Yáñez vive en Madrid con su hijo y Fernández en Buenos Aires. Para más información del caso, visita t13.cl